Dale, y cierro la idea. Estabas hablándonos de los avatares psicológicos del delegado. De la carga simbólica del lugar de gestor del delegado en pandemia, donde el delegado de la noche a la mañana se vio obligado a ser un instructor y capacitador de plataformas virtuales, cargando con esto, porque se ve la obligación de darle herramientas a sus compañeros y a su representado para que pueda garantizar, porque ustedes saben que el mensaje que se bajó desde el Estado, los gobiernos, municipios, como sea que haya clases virtuales, como sea, y a costa de lo que sea. Por lo tanto, el rol de formación y capacitación en la educación virtual, que debería haberlo garantizado el Estado, y, sobre todas las cosas, las herramientas, computadoras, conectividad, pasó a recaer en manos del delegado y el docente. Entonces el delegado, de la noche a la mañana, disruptivamente se vio obligado a tener que saber transmitir conocimientos que quizás carecía, porque no tenía por qué tener, para que el docente pueda dar clases y no termine siendo ni sancionado, ni presionado por las autoridades de su colegio, ni por los propios padres de los chicos, donde, como bien saben, cuando se instaló la virtualidad en la primera ola en el 2020, es, demostrame que no te estás rascando el higo, perdón que lo diga así en tu casa, y que seguís dando clases de manera virtual, porque mi chico tiene que aprender, ¿no es cierto? Y el director de la escuela tiene que demostrar que en su escuela se siguieron dando clases. A mí me pasó con un paciente que estaba muy angustiado, en plena cuarentena, por estos aspectos, y dice, mirá, me están pidiendo que yo esclarezca o los capacite de cómo dar clases por Zoom, por esto, por eso. Yo la verdad no lo sé, y ustedes saben que acá la cuestión generacional pesa. No es lo mismo, digamos, con las nuevas tecnologías, quizás, para un docente de 30 años, que para un docente prejubilado, que pueda, digamos, dar clases por Zoom, por redes sociales, Facebook y todo eso. Y esta persona que, digamos, ya está en una instancia, diríamos, iniciando la prejubilación, me decía, yo no sé qué decirle a mis compañeros que los están presionando en la escuela para que puedan seguir dando clases virtualmente, porque ni yo sé, y a mí quién me capacita. Y yo en un momento le dije, bueno, decís que no sabés. No sé. Decís que no sabés. Y que eso es responsabilidad de la institución y del Estado, proveer estas herramientas de capacitación tecnológica y las herramientas fácticas y concretamente hablando, las computadoras, las laptops y todo. Decís, no lo sé, perdón, no lo sé. Porque a veces el de León no puede decir, no lo sé. No sé qué no lo sabés. Porque tampoco te corresponde. Y esto, por supuesto, que tiene una afectación en la salud mental a través de, por eso no voy a hablar ni de fobia ni de ataques de pánico, yo prefiero hablar de un padecimiento subjetivo, de cómo se padece esta presión y esta carga de tener que responder siempre a la demanda del otro. El delegado siempre tiene que responder, no importa qué día sea, la hora que sea, si es franco, si es fin de semana, el WhatsApp del delegado es un servicio 24 horas donde siempre tiene que responder. Y esto después termina produciendo un cansancio y este término tan controvertido que hablábamos hace un rato que es fundirse. Porque la gente, porque tiene un límite y porque la gente se cansa. Es así, aunque sea muy combativo, luchador, también es un ser humano. Y acá, obviamente, entran en juego las neurosis de cada uno y cada quien, si puede decir no sé, y si puede a veces poner un límite a la demanda del otro. Esto, y con esto cierro, en la primera ola. En la segunda ola, cuando se instaló todo el debate de la presencialidad, más acá en Capital, porque en provincia, obviamente, fue distinto, cerraron las escuelas y cerraron las escuelas. Pero en este dilema de vida o muerte, de voy o no voy a la escuela, cuando el gobierno habilitó y reabrió las escuelas, en el caso acá de Capital, en el tándem a Cunia-Trota, dijeron, ah, en las aulas no hay contagios, la gente no se contagia en las escuelas, el virus no circula en las aulas. Y ahí el delegado pasó, a diferencia de lo que comentaba del año pasado con el fenómeno de la cuarentena y la primera ola y la virtualidad, pasó a tener que ser el garante del cumplimiento de los protocolos en las escuelas. El problema es que los protocolos, como bien saben, maravillosos en los textos, pero a la hora de poder garantizar físicamente los protocolos, las burbujas, esto, aquello, nada. Entonces, el problema empezó, y usted a recaer en el delegado, ya sabemos que hay, lamentablemente, ha habido desde el inicio de las clases, decenas de docentes fallecidos por COVID en nuestro país, no por casualidad, frente a todos los que decían, no, en las aulas no hay contagios, que no circula el virus, o las burbujas, bueno, pasaron semanas, las burbujas empezaron a explotar por todos lados, escuela pública, privada, niños contagiados, docentes contagiados, y muchas veces el delegado, digamos, en el inicio de las clases presenciales, quiero aclarar, yo pedagógicamente estoy a favor de la presencialidad, lo que estoy en contra es una presencialidad criminal como esta. Si me dicen pedagógicamente, siempre estoy a favor de la presencialidad, por cuestiones que quizás ahora no vienen al caso, sin pandemia estoy a favor de la presencialidad. Y aparte, porque, ojo, porque los planes de reconversiones educativas virtuales, muchas veces, en los últimos años, vienen siendo una avanzada privatista en el campo educativo, con el negocio de las plataformas digitales, el docente transformado en un influencer de redes sociales, ¿no? Entonces, en el caso nuestro de las universidades, los docentes con mayores alumnos, son los docentes que tienen más influencia en las redes sociales, en su Facebook y todo eso, entonces, termina habiendo una competencia entre la docencia, la universidad, para ver quién tiene comisiones con más alumnos, y sigue teniendo su renta y su designación, porque tiene más seguidores en su cuenta de Twitter o de Facebook, les juro que esto es así, en el campo universitario, o en YouTube, o sube viditos a YouTube, y dice, qué copado, me voy a anotar con este, bueno, quizás en el nivel de ustedes es distinto, pero cuando se reinicia el debate de la presencialidad, muchos delegados empezaron a tener que, a ser objeto de un tendal de preguntas de sus compañeros, diciendo, mirá, yo convivo con mi viejo, que tiene 80 años, voy o no voy a la escuela, porque el director me está diciendo que tengo que ir, porque el gobierno autorizó y habilitó las clases presenciales, pero yo tengo miedo de ir, como cualquier trabajador esencial, porque tengo que ir en Bondi, me puedo contagiar en el Bondi, me puedo contagiar en el tren, ni que hablar, como bien saben, que hay docentes que viven en provincia, y vienen a Capital a dar clases, o al revés, o viven en Capital y van a provincia, tienen que ser usuarios del transporte público, y ustedes bien saben cómo se viajan los trenes, aún en pandemia, donde el virus no solamente circula, sino que entras al vagón del tren, y te da la mano, y te dice buenos días, entonces, el delegado ahí se veía con el dilema de vida o muerte, de sus compañeros, que le preguntan, me está presionando el director o la supervisora para ir, pero yo tengo miedo de ir, porque tengo miedo de contagiarme, y de contagiar, y de terminar matando a mi padre, a mi suero, o a quien sea, esto es la segunda ola, fíjense, todas las cargas que la pandemia sobrecargó, al delegado docente, en su rol de gestor, ya no solo de organizador, de lucha de compañeros, con toda la carga previa, que veníamos hablando, de la prepandemia, la pandemia vino a sobrecargar, en la subjetividad, y en la salud mental del delegado, con estas problemáticas, y por supuesto, y con esto cierro, muchas veces, un delegado puede ser muy luchador, muy consciente, muy combativo, pero tiene un límite, en el cuerpo, y en la psiquis, de poder contener y sostener, todas estas problemáticas, y se producen, estas llamadas fundiciones. muy bien Hernán, un aspecto de la salud, que vos das a entender, para el delegado, es poner un límite, bueno, acá, en este cierre, estamos esperando que, Huguito también nos hable, de estos, porque acá, tenemos una necesidad enorme, de restablecer, fortalecer las asambleas, por escuela, y con la comunidad, los comités de salud y higiene, porque claro, no sabemos cuándo, va a terminar esta pandemia, pero evidentemente, frente a la adversidad, poniendo el límite, que dice, este, Hernán, también tenemos una necesidad, de que, hasta qué punto, podemos conservar la salud, luchando en esta contingencia, frente a todas estas, sufrimientos subjetivos, que de hecho tiene, el delegado, pero que por otro lado, también tienen la satisfacción enorme, de la comunión con su pueblo, con sus compañeros, con el objetivo, y el principio de su trabajo, Huguito, te escuchamos. ¿Puedo agregar una cosa, antes de que, si Huguito, si Huguito, también, me podés, profundizar este tema, el docente, dentro de su rol, de delegado, justamente Hernán, tiró la palabra, que me activó, esta red, es el tema, del contenedor, el tema, del contenedor, esto basándome, un poco, en la experiencia, personal, digamos, dentro de, de la Secretaría de Salud, con Andrés, nos hemos convertido, también, en contenedores, de aquellos compañeros, digamos, que, conseguíme, la ambulancia, donde me hago, el hisopado, falleció mi papá, falleció mi mamá, falleció mi amigo, o sea, de una, el tema, de desesperación, de buscar una solución urgente, a una problemática, esto mismo, digamos, nosotros, nos hemos convertido, en intermediario, de muchos delegados, que nos pedían, solución a este tema, y después, dentro de, del delegado, también, estaba el tema, de conseguirme la licencia, ya, no aguanto más, ya, ¿sí? y el tema del miedo, que decía, también Hernán, de, eh, me están presionando, y me dijeron, que no voy a cobrar, si tomo licencia, o sea, el tema de, la fobia, de que no voy a cobrar, y mi familia, se va morir de amor, Huguito, te escucho. Eh, bueno, primero, muy, muy interesante, esto que planteaba Hernán, de, cómo se, eh, desvirtúa, y cómo, el delegado, tuvo que, este, ser plástico, en, en, en sostener su rol, exigiéndosele, que en lugar de ser, un representante, en la lucha, de las reivindicaciones, del trabajador, pasase a ser un gestor, eh, que yo creo que eso viene, eh, previo a la pandemia, porque esto del reclamo, de, las malas liquidaciones, etcétera, etcétera, bueno, en el sindicato en general, los, los secretarios gremiales, este, suelen trabajar de una manera, denodada, con sus compañeros, tratando de resolver gestiones, que tienen que ver con estas cosas, y en las escuelas, los delegados, demandados por esto, por esto. Eh, y después, eh, para sumar una, una partecita más, a lo que decía Hernán, con respecto a, a la gestión, sobre lo virtual, eh, la, eh, cuestión pedagógica, tuvo un cambio, sin preparación previa, para el docente, porque cambió, el medio de comunicación, al perderse la, la presencialidad, y uno comunicarse, a través de un medio, el medio, impone, formas de comunicar, o sea, esto de que, el mensaje es el medio, el medio es el mensaje, aquello de McLuhan, toda tecnología, impone, una idea, y en el caso de los medios, del medio de comunicación, eh, impone formas de comunicarse, y esa imposición, de formas de comunicarse, te limita, en cuanto a, como vos transmitís, y recibís el mensaje, o sea, te cambia en el medio, de comunicarte, y vos como emisor, tenés que cambiar, tu forma de emitir, y como receptor, tu forma de recibir, y más allá, de que esto a veces funcione, o no, como hoy, que tuvimos varias dificultades, en varios momentos, lo que hay en concreto, es una dificultad, eh, de que, el haber, algo en el medio, entre uno, y el otro, que se comunican, eh, demanda, técnicamente, una capacitación, para la que nos fuimos preparados, y que el docente, de hecho, fue preparado, para tener una mirada, y bastante poco preparado, porque lo ayudaron, bastante poco, al docente hasta ahora, en tener una mirada, grupal, del ámbito áulico, este, pero por lo menos, poder echar una mirada, y ver en qué anda, cómo está el clima de la clase, cómo está el clima de escucha, hoy los pibes, eh, presencia en una clase, y la mitad con la pantalla, apagan la cámara, apagan la cámara, no tenés ni siquiera, la cara del otro, este, bueno, quien quiera desconocer, este, el efecto, que tiene eso, en modificar la calidad, de la llegada del mensaje, en la capacidad, de poder emitir, lo que uno quiere decir, con todo lo que le agrega, el estar uno, a lo que dice, eso es lo que completa, el mensaje, ¿no es cierto? eh, así que, ahí es para, para considerar, y valorar, y analizar, porque de hecho, no sabemos cuánto dura esta pandemia, y en términos de cómo está la comunicación, ahora, no comunicación, eh, verbal, sino la comunicación, en cuanto a cómo nos movemos, en el planeta, eh, y en el nivel de contaminación, que tiene el planeta, la próxima pandemia, no se va a demorar 50 años en venir, o sea que, nos tenemos que preparar, también, para otras cosas. Gracias.